Tantas formas que no me van a gustar Pero siéntote no puedo fijar No te voy a escuchar, creo que quieres cantar Como nunca ha sido antes Y que gran momento, las salidas ya van más bien Y llegan en buen momento con los cantos de hoy No te voy a escuchar, creo que quieres cantar Como nunca ha sido antes Y voy a volver a tu consejo Como nunca ha sido antes No te voy a escuchar, creo que quieres cantar No te voy a escuchar, creo que quieres cantar No te voy a escuchar, creo que quieres cantar